Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pañón Ferraló y voy a tocar una samba anónima que se llama La Tuchiana. También se la conoce como La Tapa Moqueña, La Tejidora Ardenista y La Mechuga, según quien la habla. Como se trata de una samba antigua, es muy matemática, eso significa que tiene una sola melodía que se repite una y otra vez. Sin embargo, hay unos doctores que inventaron un segundo tema para regularizarla, tal es el caso de Eduardo Falun y Ariel Ramírez. Yo en este caso, uso el segundo tema que conviso Ariel Ramírez. La Tuchiana 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 La Tuchiana